Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier y queridos amigos. Bueno, parece que la sombra de la recesión está planeando sobre todos nosotros. ¿Cree usted que el Banco Central Europeo se verá obligado también a subir los tipos de interés? Bueno, vamos a ver. Mira, antes de empezar con esto, quisiera hacer una aclaración sobre cómo está la economía norteamericana y cómo está la economía europea. Porque, si no, lo que has enunciado, que es absolutamente cierto y además va a ir increscendo, puede dar la impresión a nuestros telespectadores y a la gente en general que Estados Unidos está fatal, como está Europa, y que, bueno, pues que están casi a las 12 menos 5 de la quiebra. Bien, nada más lejos de la realidad. Estados Unidos está hoy mejor que nunca desde un punto de vista económico que ha estado jamás, que ha estado jamás. Para empezar, para empezar, la tasa de paro, bueno, hoy se ha conocido que se han creado cuatrocientos ochenta y tantos mil empleos, que no les dirá a ustedes mucho, pero sí les dirá que la tasa de paro está en el tres y medio por ciento. Que la economía norteamericana va como un tiro, y nunca mejor dicho lo de un tiro, porque la guerra de Ucrania le está sentando de cine. Y, bueno, están ganando cantidades ingentes de dinero las petroleras, las gasistas, las empresas de armamento, las empresas agrícolas que producen trigo, que producen maíz, que producen todo tipo de alimentos. Es decir, la economía norteamericana está yendo como un tiro. Pero más importante, fíjense ustedes, de lo que significa que la tasa de paro esté en el tres y medio cuando en Europa está en el seis y medio y en España está en el doble. Es que, fíjense ustedes, en España no hay ni un solo hecho, ni un solo dato económico que no estemos a la cola del mundo desarrollado. Pero en algunos casos ya con unas diferencias tremendas. Pero a lo que iba, lo más importante, si cabe, en el paro en el tres y medio es que los salarios no paran de subir en Estados Unidos. Están subiendo una auténtica barbaridad. Miren ustedes, el año pasado el salario medio norteamericano fue de 53.000 euros, euros, no dólares. Está transformado ya, aunque ahora el euro y el dólar casi están igual, están a 1,05, pero están transformados en euros, para que lo entiendan mejor. 53.000. Eso significa, si lo decimos por 12, 4.400 euros el sueldo medio norteamericano. Pero es que esto era el año pasado, el año 21. En el primer trimestre de este año el salario mínimo ha subido un 8%, tanto como la inflación, y el salario medio ha subido aproximadamente un 4%. Claro, cuando uno lo compara con la situación de España, el otro día Macron, en la campaña, nos presentó como ejemplo de desastre económico sin paliativos, donde lo hacía porque a él le criticaban que en Francia los salarios, o la riqueza de las familias, bueno, lo que ingresa a una familia francesa había caído un 0,9%. Y claro, esto lo hizo en el debate con Marine Le Pen, y le dijo a Marine Le Pen, hombre, para buscar estas situaciones, para que vea usted lo bien que lo he hecho yo, compáreme usted con España, que las familias en España, señoras y señores, se han empobrecido, dijo Macron, diez veces más que en Francia desde que estalló la pandemia. Bien, verdaderamente, al lado de esta caída que en Europa ha sido generalizada, pero España es que se ha llevado la palma con una gran diferencia, algo verdaderamente escandaloso que no sé cómo la gente lo aguanta. Pero en Estados Unidos no paran de subir los salarios. Bueno, por eso quería clarificar, voy a contarles... Pues está claro que es por circunstancias absolutamente diferentes, pero Estados Unidos sube los tipos de interés, el Banco de Inglaterra también lo ha hecho, y se da por hecho que el Banco Central Europeo también lo hará. Recordemos que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo ya, avanzó, que seguramente se produciría un aumento de tipos hacia julio, pero ahora no se da por seguro cuándo va a ser. ¿Usted qué opina? Bueno, vamos a ver. Yo no sé si llegó a ver usted la intervención de De Guindos. De Guindos es la monda lironda, porque dice unas cosas que lo dejan a uno estupefacto. Lo que dijo exactamente respecto de los tipos de interés es que no sabía, que puede que sí, que puede que no, o sea, que está pato, como decía aquel paisano. Bien, cuando le preguntaban si iba a llover. Lo que dijo es que está pato, que iba a depender un poco de lo que iban a fijarse en las cifras del mes de junio. Largo me lo fiáis, señor De Guindos. No, perdón, Roberto. Todos sabemos que sí subirán los tipos y a lo que están esperando es acabar a su programa de compra de activos. No, 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 no. Vamos a ver. Aquí estaba hablando, el programa de compra de activos lo confirmó. Que eso es lo que verdaderamente va a llevar a la ruina a España. Pero lo que dijo después, que ya que lo ha señalado, lo voy a decir para que vean quién es De Guindos. De Guindos, asómbrense ustedes. Es el único tío del mundo que ha dicho que, bueno, que lo de los tipos de interés se vería en función de lo que pasaba en junio, pero que realmente no es muy importante. Que da igual bajar, subir los tipos de interés antes, que después, que en el medio, que queda lo mismo. ¿Usted se cree que cuando todo el arma, por excelencia, que lo saben los economistas de primero de economía, esto les enseñamos esto a los niños en primero y a las niñas en primero de economía, el arma fundamental para luchar contra la infracción son los tipos de interés. Por eso, hágame caso, que el Banco Central los va a subir, no sabemos cuándo, van a acabar con su compra de activos, pero los acabará subiendo, ya verá. Por mucho que usted no quiera hacer caso de lo que ha dicho De Guindos, pero los acabará subiendo. No, no, no. De Guindos lo que dijo, y se lo repito, que no sé si me he explicado bien, que el subir los tipos de interés no tenía ninguna importancia. Y por lo tanto, si el número 2... Pues sí la tiene, sí. Sí, pues ahora qué, pues ya no está de Guindos y explíqueselo, porque él no lo tenía absolutamente nada claro. Pero, evidentemente, la subida de tipos de interés en Estados Unidos... Por cierto, no entiendo, no he entendido, y para que les hablo de lo que entiendo, pero también de lo que no entiendo. Como has dicho tú, con toda claridad, el... Espérate un momento, el miércoles, el martes, cuando se conoció este tema, la bolsa americana subió una barbaridad, del orden de un 4% las tecnológicas, que son las que mejor conozco. Y al día siguiente, vuelven a bajar, pues como otro 4%. Efectivamente, resulta que el movimiento alcista se produce porque dan la bienvenida a la subida de tipos, pero después los inversores, cuando se dan cuenta, uy, es que van a seguir subiendo todavía más los tipos, y eso no garantiza que vayan a frenar la inflación, ahora nos retraemos, y de repente, una caída enorme. Esto no se entiende muy bien. Yo no, no, es que eso no, es que yo no lo entiendo. Mira, la subida estaba anunciada, porque una de las cosas que hace la FED es que es muy previsible, porque procuran ser muy previsibles. Y ya lo había dicho, la palabra que emplean normalmente, pues tal cosa está sobre la mesa. Es Jerome Powell, que es el presidente de la FED, que es el equivalente al Banco Central de los Estados Unidos, para aquellos que no lo sepan, dijo que la subida de medio punto está sobre la mesa. Eso lo dijo a fin de marzo. Perdón, a fin de abril. Entonces, se sabía que iban a subir. Por lo tanto, los mercados sabían que iban a subir. Y que iban a seguir subiendo. La inflación en Estados Unidos está en el 8%, aproximadamente, un 8,3%. Bien, que iban a seguir subiendo. Entonces, a pesar de que sabían que iban a seguir subiendo, porque también había dicho Powell que seguirían nuevas subidas, y, de hecho, ahora mismo está pensando en una nueva subida de 0,5% antes de junio, antes de junio, o sea, ya mismo, casi, bueno, primero se entusiasman y se van los valores a las estrellas y al día siguiente se estrellan. Así es, es bastante difícil de entender, efectivamente, pero así es, seguirán subiendo los tipos y hasta un 2,5% hasta el final de año, ya verá usted. Don Roberto, le voy a dejar para que tenga usted tiempo de telefonear a Luis de Guindos y discutir con él en una serie de aspectos. Y le doy las gracias, como siempre, por habernos acompañado en los intocables. Muy bien, le daré recuerdos de tu parte. Por favor, hasta luego, muy buenas noches. Señor Bermejo, usted que...